Este jueves a partir de las 20 horas, la Cámara cuenta con una sala de artes visuales que fue creada en el año 2013 por Acordada 48, presidía en aquel momento también como hoy la doctora Cintia Gómez, la Cámara también está integrada hoy por el doctor Buzaniche y en aquel entonces se dictó esta Acordada. Se crea esta sala que es donde va a suceder, donde se va a desarrollar la muestra y previamente en otro ámbito de la Cámara que es la sala de audiencias se presenta a las artistas, un poco descubren el porqué de su inclinación y les recuerdo a toda la comunidad que se trata de Griselda Gini, de Soledad Tesore y de Cristina Vizcai, como decía la doctora Aranguren, en fotografía, en grabados y dibujos y en pinturas. Está toda la comunidad invitada, pueden acceder, es un acceso libre y luego va a permanecer expuesta hasta el día lunes 22 de abril, de 7 a 13 horas todos pueden venir a recorrer nuestro edificio que es muy bonito. Justamente es una buena invitación para aquellos que habitualmente no lo hacen. Exacto, a recorrerlo que es un edificio muy bonito pero especialmente las obras de estas excelentes artistas de trayectoria nacional.